Las mejores recetas, manos al fogón. Buenas, buenas, buenas queridos televidentes. Qué gusto saludarlos en un nuevo capítulo de su programa favorito de toda la parrilla del Canal TROP, Manos al Fogón, donde usted aprende a cocinar con nosotros. Aquí somos sus maestros, sus profesores, para que usted en casa pueda sorprender a sus seres queridos, a su pareja, a la familia, a los invitados que tienen para que hagamos esos deliciosos platos de la gastronomía colombiana, la gastronomía de Norte de Santander, en este buen recorrido, allí en la comodidad de su hogar. ¿Ya está listo? ¿Ya está lista? Nosotros ya estamos preparados con nuestro chef invitado del día de hoy. Alfredo, le vamos a dar la bienvenida, como siempre, a nuestro chef amigo de la casa, del restaurante Las Huacas del Hotel Casino Internacional de la Ciudad de Cúcuta. Chef, bienvenido a Manos al Fogón. ¿Qué tal todo? Gracias, Beto. Muy amable por invitar la invitación al programa. Y con ganas de compartir toda su experiencia. Claro que sí, ahí estamos. Que es lo más importante y como siempre, estamos aquí muy bien ubicados en este centro de experiencia Ceramio para que usted también nos visite y pueda conocer mucho más. Hoy, un plato, como le gusta hacer, de buen acompañamiento, de esos nombres complicados pero deliciosos a la hora de probar. Lo debo en su boca, dígalo. Hoy vamos a preparar un lomo de cerdo en salsa de jengibre y coco y de acompañante un puré de zanahoria. Un puré de zanahoria. Oiga, interesante, puré de zanahoria. Que por lo general no siempre es puré de papa, no sale de ahí. Puré de zanahoria. Puede ser zanahoria o en este caso también podemos acompañarlo con puré de arveja. Tenemos las dos opciones y un arroz hawaiano. Excelente, espectacular. La proteína que vamos a utilizar es cerdo. Lomo de cerdo. Lomo de cerdo. Yo creo que es deliciosa, a todo el mundo nos gusta y excelente en la mesa colombiana que no puede faltar. No puede faltar. Bueno, ¿qué ingrediente vamos a utilizar? Bueno, para el cerdo lo vamos a marinar con mostaza, jugo de piña, salsa de soya. Luego después lo sellamos en el fogón. Después lo metemos al horno aproximadamente 45 minutos a 180 grados centígrados para darle una buena cocción. Ya que nosotros aquí a nivel nacional, estamos hasta ahora empezando a conocer los términos de cómo consumir el cerdo. Y que muchos le tenemos todavía el miedo. Es que hay muchos mitos a raíz de él o alrededor de la proteína del cerdo o el cerdo, la carne de cerdo, ¿no? Sí, porque hace unos años no era cerdo de criadero. Ya ahorita, por ejemplo, aquí en Colombia estamos manejando mucho lo que es el cerdo de criadero. Entonces es un cerdo que se puede consumir término medio, tres cuartos y en lo posible evitar comerlo bien cocido. Porque queda muy seco, entonces no queda tan gustoso. Pero no es el cuento de que el cerdo tiene un parásito que maneja una cosa, que maneja la otra. Eso es falso. Eso es falso. Ya ahorita ya podemos, con total confianza, podemos consumir el cerdo. Una pregunta muy colombiana. ¿Qué es cierto hay que el cerdo de criadero al cerdo comúnmente está en las casas? ¿No sabe cuál? Bueno, sí, uno que otro dice el comentario, hace el comentario. Puede ser de pronto, pero para mí el cerdo igual. Para mí sabe espectacular. Lo importante es la preparación como la que vamos a tener en este momento. Por eso, aquí les tenemos preparada toda la tabla de ingredientes para que usted no se pierda ni un detalle de qué vamos a utilizar. La tabla de ingredientes Bueno, ahí teníamos los ingredientes, chef. Ya están listos para que nuestros televidentes los tengan muy en cuenta y sobre todo no se les pase nada. Y como siempre le digo, manos al fogón. Perfecto. Arranquemos. Entonces, tenemos un lomo de cerdo, como podemos ver. Esta pieza más o menos es dos kilos, dos kilos y medio. ¿Vamos a hacer el corte? No, lo vamos a... Lo ideal es marinar, por ejemplo, si es una receta para casa, ocho, ocho o diez personas, se puede marinar todo el lomo. Entonces, lo podemos marinar. Después, él se va a sellar. Lo vamos a sellar para guardar todos sus jugos, para que no se desangre y quede todo el sabor interno dentro del lomo. Después, lo pasamos al horno y le terminamos la cocción en el horno. Hagámoslo. Entonces, vamos a hacer. Por aquí tenemos mostaza. Vamos a colocarle. Para la marinada del... Vamos a utilizar mostaza. Ah, lo vamos a hacer absolutamente toda la pieza completa. Sí, señor. Esta... Y después, para el montaje ya... Lo porcionamos. Porcionamos. Hacemos más o menos tres rebanadas, que nos sumen más o menos 250 gramos. ¿Eso es mostaza normal? Sí, esto es mostaza normal. Ya, si desean, también le pueden colocar mostaza guillón, en grano, también súper agradable el sabor. No se va a poner rebelde ese lombo. ¿Eso lo podemos dejar? ¿Hay que dejarlo cierto tiempo? Sí, es recomendable de un día para otro. Se puede marinar el día anterior en la mañana. Se deja todo el transcurso del día en refrigeración. Ah, obvio. En la nevera, ¿no? En la nevera, sí. Siempre en la nevera. Al otro día se saca media hora antes para que él se climatice y concentre todos los sabores. Y después se puede hacer el proceso normal. Aquí, bueno, lo vamos a hacer ahorita. Lo vamos a sellar y casi que inmediatamente lo vamos a consumir. Pero no importa. Perfecto. Después de la mostaza, yo le vamos a colocarle jugo de piña. Ese jugo de piña es normal, es piña licuada con un poquito de agua y ya. Sí, se cuela para que no quede como la parte de la... Se ve increíble, señores. Se ve increíble. Vamos a empezar aquí a calentar para sellarlo. Le coloco un poco de azúcar para que él como que caramelice y quede un poquito dorado. También es recomendable, después de que lo vayamos a meter al horno, al principio lo coloquemos papel aluminio, forrado papel aluminio, para que él se cocine como al vapor. Y ya cuando ya vaya casi a terminar media hora antes, 40 minutos antes, se destapa para que él dore y tome ese color dorado que quede por fuera. O sea, primero lo cocinamos cierto tiempo, ¿cuánto tiempo al horno? Más o menos 40, 45 minutos. ¿A cuántos grados? A 180, 180 para que no esté tan alto y no se nos quede como arrebatado. 40 minutos a 180, totalmente cubierto. Cubierto, que quede como al vapor. Ahí en esa refractaria y cubrimos con... Y cubrimos con el papel aluminio. Quito el papel aluminio y lo dejo otra media hora en los mismos grados o debajo los grados. No, le subimos para que él quede como una costa. Ah, ok. ¿220? ¿200? No, como 250, porque ya como está cocido, ya está casi al término, entonces ya es solamente para que dore por arriba. Perfecto. También del líquido que va quedando, se puede ir bañando para que él vaya tomando ese color, ese caramelo, es caramelizado. No, súper bien. Perfecto. Muy sencillo, mostaza, un poquito de jugo de piña, azúcar para caramelizar. Y le podemos colocar un poquito de pimienta y sal como para darle el gusto. Un poquito de pimienta y sal al gusto, como siempre, de su preferencia. Nosotros continuamos aquí en Manos al Fogón. Hacemos un corte a comerciales. Ustedes no se muevan que esto huele delicioso. Señores, regresamos de esta primerísima pausa, de este corte de comerciales. Estamos en esta deliciosa receta, como siempre, acompañados de nuestro chef invitado, Alfredo, en este lomo de cerdo en salsa de coco y jengibre. Oiga, deliciosísimo. Ya marinamos la pieza del lomo que tenemos aquí de cerdo, deliciosísima, muy fácil. ¿Qué continúa, chef? Bueno, ya pusimos aquí el sartén a precalentar. Vamos a que tome un poquito más de... Ah, no, ya estamos listos. Entonces lo vamos a colocar, se va a sellar por las cuatro caras. Ahí empieza a botar el olorcito. Sí, la fragancia de la mostaza, la miel. Mientras que vamos sellando, podemos ir adelantando. Claro que sí, vamos a empezar aquí a hacer la... Vamos a acompañarlo para decoración, un chumbre de piña. Entonces vamos a hacer un caramelo. Cuando uno hace el caramelito con azúcar, ¿no necesita agregarle unas gotas de agua? ¿La misma azúcar bota...? No, la misma azúcar se disuelve para hacer el caramelo. Cuando va a hacer unos figuritas de caramelo para panadería, para pastelería... ¿Es donde he hecho agua? ...es de un chorrito de vinagre. Eso ayuda a que él no se vuelva piedra, sino que quede totalmente caramelo. Eso es la... Buen truco ese, chef. Buen olor ese, chef. Ya gustó el olor, señor. Para el chumbre de piña vamos a utilizar el azúcar. Pimentón y vamos a colocar piña para hacer el chumbre. Aquí vamos dejando que se vaya dorando, entonces le falta un poquito. Podemos ir agregando también un poco de salsa de la misma del marinaje para que él vaya... Esta salsa que ya tuvo un día en refrigeración, ¿no? Un día en refrigeración previamente, entonces ya tiene todos los sabores. Él ya iba caramelizando. Un día en refrigeración y media hora antes de hacerlo hay que sacarlo del refrigerador para que él coja la temperatura ambiente. Y concentre los sabores. Vamos a picar entonces la piña. Piña golden. Golden. Súper dulce. En cuadrito. Y vamos a colocarle pimentón. ¿De cualquier color pimentón? Sí, puede ser rojo, amarillo, inclusive podemos colocarle un pedacito de rojo y verde, otro pedacito de amarillo. Chef, ¿existe alguna diferencia en el color de los pimentones o solo el color? No, es el color. ¿El sabor es el mismo? El sabor, el amarillo es un poquito más suave que el rojo o el verde, pero es lo mismo. Son los colores que nos da la naturaleza. Sí. También para decoración de platos es espectacular, ¿no? Bueno, mientras que nuestro chef adelanta esta deliciosa salsa, yo les quiero decir a todos los televidentes que nos pueden seguir en arroba canal tro. También tenemos nuestro propio canal de YouTube para que usted siga estas recetas. Importante que usted la vea con nosotros en nuestra parrilla de programación normal, pero si usted quiere en su casita el fin de semana o si tiene alguna reunión entre semana y quiere cocinar y hacerlo con nosotros, pues fácil, se conecta ahí en YouTube, Manos al Fuego en Canal Tro y va a tener el paso a paso de cada una de las recetas que llevamos a ustedes todos los días de la semana. ¿Qué continúa? Aquí como ya vimos, le dimos la vuelta, ya está doradito por este lado. Ahora lo vamos a dorar por la parte de abajo, luego por este lado y luego por el otro. Después de que ya está sellado, lo colocamos al horno. Al horno. El tiempo que estábamos ahorita diciendo, ¿40 minutos? Sí, 40 minutos con papel aluminio al principio. 180, lo quitamos, muy importante quitarle papel aluminio, subirle la temperatura unos 250. 250 y esperamos que termine la cocción, que quede doradito y ya más o menos uno por el tiempo ya sabe que está a término para cocinar. Bueno, va, puede ir mirando. Puede ir mirando. Esa costumbre también que hay que cuando uno mete las cosas al horno, no puede estar abriendo la puerta, ¿qué tan cierto es? Sí, bueno, se pierde, se descompensa el horno, en esa parte se descompensa. ¿El calor cambia? Sí, en las partes de estas recetas de carne pasa eso. Ya en la parte de la pastelería sí se bajan las tortas porque le entra otra temperatura, entonces el cambio de temperatura brusco puede hacer que la torta se baje. Perfecto. Aquí ya vemos que el pimentón empieza a caramelizarse. Y ahí le vamos a agregar la piña. La que está en cuadritos. La que está en cuadritos, previamente picada. Ella empieza ahorita a soltar el dulce de ella misma y todo esto se combina. Y también le agrega porque siempre huele aquí, ¿no? Y queda el caramelo, ¿no? Sí. Aquí vamos a voltear ya la otra parte del cerdo. Por sus cuatro lados para que quede listo para llevar al horno. Bueno, señores, yo creo que hasta el momento va todo claro. Sin embargo, vamos a dejarles un breve resumen de lo que hemos trabajado desde el comienzo de nuestro programa hasta este momento para que usted no se pierda nada de lo que ha pasado aquí en nuestra cocina de manos al fogón. Hoy desde Cerami, en Cúcuta, en Norte de Santander. Ya regresamos. Gracias. 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 Ya como vemos, tenemos la harjilla al cerdo con el chugne de piña. Entonces ya el está doradito, vamos, la rebanada lo vamos a colocar dentro del chugne de piña. Para que se mezclen los sabores. Aquí aparte vamos a hacer la salsa de jengibre y coco. De alguna manera también se va a caramelizar un poco la porción de cerdo. De cerdo, perfecto, sí, sí, va a bajar. Entonces aquí vamos a hacer la salsa, esto es crema de coco. Crema de coco, no leche de coco. No, crema de coco. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente, la leche de coco es más blanca y más como la leche, como más líquida. Ok. Le vamos a agregar un poquito de jengibre. Vamos a hacer el mismo procedimiento del jengibre con cuchara para no perder. Con cuchara para no perder nada de jengibre, se pela fácil. ¿La crema de coco se consigue también como la leche en lata, en cajita así? Más que todo viene en lata, viene en lata. Pero es fácil de conseguir también. Pero es fácil de conseguir. Aquí lo cortamos en pequeñas láminas, después con el lomo. Y la combinación del coco con el jengibre pega perfecto. Espectacular, pega perfecto. Este es un plato de origen hawaiano. Eso le iba a decir, ¿de dónde es este plato? Es muy de playa. Sí, origen hawaiano con influencia de Tailandia, como es la cocina de Hawái. Y para este mes de las madres me imagino que pega perfecto, ¿no? Perfecto. Este plato lo vamos a tener en la celebración del Día de la Madre, el Día de la Madre en el Hotel Casino Internacional, en el restaurante y en un salón que tenemos habilitado para la celebración del Día de las Madres. Perfecto, y usted lo puede hacer en casita si nos está viendo cualquier rincón del país, para que se lo celebre a su mamita en casa. Ya está casi listo, ¿no? Sí, cariño. Le agregamos ahora por último la crema de leche. La verdad huele delicioso, tiene mucho, como hay combinación de muchos elementos, pues yo creo que ya el olor da, el jengibre da su olor en este momento. Lástima que ustedes allá se lo puedan ver, no puedan ver, pero huele delicioso. Aquí ya el cerdo lo tenemos listo, le bajamos. Para que emplatemos, yo le voy a colaborar acá. Perfecto. Vamos a hacer un puré, un cremoso de arveja. Vamos a colocarle aquí un poquito de mantequilla, para que no nos quede tan básico el plato. Aquí vamos a bajar a la salsa, que ya está lista. Colocamos crema de leche. Y aquí tenemos la arveja, que ya tenemos un puré, que ya está previamente pasado, hervido por agua. Es arveja cocida en agua normal, un poquito de sal. Un poquito de sal y el agua tiene que estar full hirviendo, para que no haya el contraste de que se enfríe el agua y cuando vuelva a hervir, se nos negrean los vegetales. Igualito sirve para la espinaca, para el brócoli. Ese es el truco de, para que no quede verde y nos quede como el color que tenemos acá, que es bien verdecito. Aquí incorporamos la mantequilla con la crema de leche. Y la arveja. Y la arveja. Salpimentamos. Vamos a colocar otro poquito de crema de leche, para que no se con un poquito la... Listo, estamos listos. ¿Estamos listos para emplatar? Para emplatar. Bueno, manos al fogón. Mucho color, yo creo que en este plato va a haber variedad de colores, ¿no? Desconocamos aquí, por un ladito, el cremoso de arveja. Luego colocamos el cerdo. Ahí se le notan los trocitos de piñada, ¿o qué es? Y luego le agregamos la salsa de jengibre y coco. Bañamos entonces el cerdo con... Aparte, no totalmente, para no tapar el... Le da como el toque, ¿sí? El toque. Y aquí usamos un... Un ramillete para que no se vea tan... Tan blanco el plato, para contrastar los colores. Y súper chévere, colores. Un verdecito, amarillo. Y se ve genial. ¿Estamos listos, chef? Perfecto. Miren, ahí está. Perfecto este delicioso lomo de cerdo en salsa de jengibre. Y coco para que usted lo haga en casa. Esto se llama manos al fogón. Al chef Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ya lo saben, nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. 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 Chao.